Entérate de cuál escogimos como el mejor de los mejores amigos. Es para el anuario. ¡Buen trabajo! Piensa en todas las cosas que hemos hecho juntos. Piensa en el lazo que nos une que sólo los mejores amigos comparten. ¡Que comience la fiesta! Mañana, por Cartoon Network. ¡Es nuestro cumpleaños! ¡Festejemos!